bueno hola gente aquí con todos ustedes vuestro amigo cd king un día más un día menos nunca se sabe dónde y cuándo cómo pueden acabar las aventuras y desventuras en este caso de nuestro amigo no se ve si seguirá siendo clancy que le están haciendo pasar canutas en pesadillas y dormitorio por lo menos está disfrutando el hombre aquí en red si tiene 17 biohazard estamos probando los dlc me río porque he empezado iba a decir ya bueno nos toca ahora empezar con el juego de cartas porque como yo he empalmado un vídeo con otro que usted lo vaya a ver en diferentes días por el tema de que yo creo que me da tiempo me queda un poquito más de me queda casi una hora hoy así que yo creo que me va a dar tiempo a hacer el juego de cartas más o menos están durando una media hora los de los capítulos me parece perfecto para el canal así que nada por eso me reía porque estaba pensando a la vez que digo empezado es por eso dicho bueno antes de empezar la presentación de siempre bueno total tontería mía vámonos que se nos va el tiempo con el sádico juego de cartas a ver qué tal nos va el 21 yo de juego de cartas no entiendo vale no hay nueva partida luego en superviviente o sea lo desbloquea será cada vez más difícil y superviviente plus pues nada vamos a darle a empezar premios venzo total de cinco rivales a por 24 venzo un total de 15 rivales dos más plus venza dos rivales consecutivos sin ser torturados escudo plus bueno espérate que esto nos puede hacer un poco de esto de tortura de tal esto nos va a hacer un poco de de spoiler así que vamos a dejar los premios y vamos a dar la nueva partida primero dice capturado perseguido por los baker otra vez clancy entra por una puerta abierta en el patio tropieza con numerosas maniquís pintados de blanco qué clase de lo que haría esto la respuesta de clancy nos haría de esperar crees que era un tipo con suerte vamos a verlo un fuerte golpe por detrás le hace perder la conciencia vale hemos encontrado maniquís nos han pegado en el estampillo por detrás cuando queríamos que nos escapábamos hola y quién es de ahí enfrente hola madre mía donde tengo la mano hostia saú tío míralo el flipao el luca está el saú pero sin escapatoria te echaba de menos tío hermano pero si tiene la cabeza tapada bueno es que tiene un saco vale vale uno vive y el otro no hostia puta te dejó una puta cara vale inventado apostamos dedo es como una guillotina que se levanta vale y que tengo que hacer eh dijo que el ganador siria si quien es que piensas que desea ese loco y ahora voy a explicar las reglas del juego tú cállate nada me escucha blackjack no la verdad es que no ah vale si si os pasáis de 21 habréis perdido vale yo tengo dos 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 no once no y el seis ah vale once y dos tengo trece trece catorce quince me hace falta ocho mi mamá con una carta que sea lo que Dios quiera dieciséis yo voy a esperar creo Hoffman si ya ah vale compartimos el mismo taco pero y como se lo que ah vale lleva catorce y yo dieciséis tengo más del cincuenta por ciento de liarla voy ganando yo voy a pasar paso 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 ah no pero va a ganar él claro es que él tiene ahí es que esta carta yo no sabía yo no sabía su carta que era lo que tenía no 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 pero joder la agarra claro es que yo no sabía que él tenía su carta que era lo que tenía yo sabía la mía vale ese sí me fallo dos pero él también tiene dos vale yo tengo tres pero claro yo no sé lo suyo ocho más yo llevo once y tres catorce es mucho riesgo vale no no hace falta comprar bueno sí dice ganará si está si eso ya lo sé si tanto tú como tú lo pasáis ganar que esté más cerca vale voy a coger una carta espero no pasarme catorce lo tengo complicado 18 yo tengo que pasar sí o sí pero es que este cabrón a ver qué tiene él ha pasado o sea está muy cerca de 21 tendrá menos de 18 yo espero que sí yo voy a pasar turno vale voy ganando a él le quedan 3D y a mí 4 el problema es que ahora a mí se me va a levantar 3 y a él también no sé ahora lo veremos mirad es que se va levantando o sea bueno pero él puede perderlos todos o sea si gano esta gano porque a mí me quedaría un D aunque pierda todavía puedo ganar hostia tengo 16 que nada más que me salga más de 5 pierdo bueno más de 5 sí es que porque siempre me sale un 11 tío y él tiene un 1 tengo que ir con una carta sí o sí porque él como mucho tiene 12 tengo que arriesgarme otra uff de puta madre 20 10 vale yo voy a pasar y él tiene que pasar vamos tengo que ganar sí o sí tengo 20 a menos que tenga 10 ahí que es imposible porque las cartas no se repiten he ganado he ganado tenía 17 vale ya no tiene más D o sea he ganado eso ha dicho pero no me lo creo tuff es que este si quiere puedes así con la mano pero como con una ronda más si no tiene más mano pero con qué mano vale va a entrar le va a cambiar de mano hostia pega calambrazo hijo de la gran pauta tío tú no te habías perdido qué cabronazo es este tío Lucas vale cada vez que pierda si ya me lo imagino tú cállate no peguemos y yo pensaba que ya habíamos acabado dos más mientras esta carta esté en la mesa la apuesta de otro rival tiene un valor de más dos la de él tiene más dos pero eso por qué 6 carta número 6 coge la carta número 6 si ya no está en el mazo no tendrá ningún efecto pero eso qué es y yo no sé lo que él tiene puedo elegir un comodín voy a coger esta que le pongo dos puntos a él creo no sé bueno a ver ver los comodines de la mesa ahora mismo no hay ninguno vale usar comodín pasar turno coger carta tengo 14 15 va a ser complicado 14 y 6 serían 20 voy a usar comodín del 6 ah pero es que 6 está ya no puedo usarlo si ya no está no tendrá ningún efecto ya no está en el mazo porque la tengo yo mierda vale puedo coger 14 usar el pero es que yo no sé los comodines que él tiene él le voy a poner 2 vale pero él lo sabe es que solo tiene un 1 es que yo tengo yo tengo que coger una carta sí o sí vamos a arriesgarnos yo tengo que pasar 21 es justo esto es la puta suerte pasar turno aquí tengo que ganar sí o sí él sabe que le suma 2 4 5 6 7 y depende de lo que tenga ahí lleva 15 más lo que sea más 2 yo voy pasando turno mierda me ha puesto 2 mierda me ha puesto 2 me he pasado hijo de puta claro como me ha visto pasar ahora ahora tengo 22 joder ha jugado mejor que yo si cojo carta me paso vale pero a lo mejor él tiene más de 21 también yo tengo 21 justo bueno ahora tendría 23 es que él tiene 15 como mucho tiene 17 no sé tengo que pasar turno y que sea lo que Dios quiera creo que he perdido ha jugado muy bien me he ganado ahora él tenía 9 vale le va a dar un calambracito de 3 el logro ese de no bueno había un premio que era de no endoturar me llaman corta un dedo o sea que ese ya sería para otro intento divertido el juego de cartas porque no mi mano de verdad si no vale me han dado otro de 2 más vale venga ah vale avanzo ahora eso tengo ah vale tengo otro 2 más y el 6 vale el cabrón me ha puesto 2 más yo de momento no voy a usar nada tengo 11 voy a coger cartas venga ya pasa voy a casa tengo una familia tú tú mueres vale por favor claro o sea se supone que este está muy cerca de 21 11 y 10 son 21 va a tener 10 y me ha puesto 2 para vale yo tengo 11 de momento voy a coger una carta porque la tengo que coger sí o sí yo creo que no hay no creo que me voy a pasar vale 18 y 2, 21 está perfecto ahora mismo no le voy a poner nada voy a pasar yo le tengo que ganar le tengo que ganar no, no tengo 20 ¿a que me gana? hijo de puta verdad no he sumado bien tío y porque ahora sube a 4 no he sumado bien estoy tonto porque he dicho 21 yo tenía 20 no, tengo 18 y 2 20 claro no he sumado bien me ha ganado por 1 tío todo más por culo papá otro 2 más ¿le puedo poner 2 2 más? ¿o solo puedo poner una carta sobre la mesa? no sé voy a mirar las reglas un momento uff 6 y 9 ya tengo 15 a ver comodines vale voy a usar un comodín espérate tengo el de 6 9 son 6, 6, 12 y 9 serían 21 yo voy a usar la del 6 que no ah no pero si es que ya la tengo tío joder porque me sale la carta que ya tengo siempre le voy a poner de momento 2 al cabrón este bueno no me voy a esperar me voy a esperar pero es que si paso turno es que me voy a pasar casi seguro vamos a coger una carta y a ver si hay suerte hostia puta vale ya la pedió joder le hicieron una pequeña tengo que usar un comodín y pasar turno y se va a dar cuenta pero puedo usar otro comodín vale le he sumado 4 pero es que ni por esas creo ya pasaron devuelve la última carta boca arriba de tu rival que tu rival haya cogido el mazo ¿cómo? a la mía pues mejor gracias tío me arriesgo otra vez ya no está ni el 7 ni el 9 yo creo que sí me arriesga 19 bien me ha puesto 2 más perfecto 21 yo creo que sí voy a pasar turno tío me ha hecho me ha hecho un hombre vale perfecto he tenido que ganar sí o sí tengo 21 ahora sí ¿no? tengo 21 venga ya perdéis los dos hijo de puta no, no, no no puedes decirlo en serio no me mates no me mates no me... uh, nos hemos quedado en el... casi muerte a no, él ha muerto ¿Porque tenía uno menos? Él estaba en el máximo, no me he dado cuenta No, se está moviendo, mira Así que voy a matarte ¿Qué le está dando? ¿Le está dando de carga? ¡Es él! ¡Hijo de puta! ¡Lo mueve con las de...! ¿Qué eres tú, hijo de puta? ¡Qué cabrón sádico! ¡Hijo de la gran! ¿Qué otra ronda dice? ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Hostia! ¡Ah! Te vas jugando a una distancia y se acerca Y lo vamos a ir moviendo ¡Hijo de puta! ¡Estás disfrutando, cabrón! Vale, me ha dado el 3 A él no sé Vale, 7 y 2 9 Me llamamos a más de carta 18 Ahora juego contra él 15 Vale, de momento voy a pasar turno A ver qué hace él ¿Cómo? 19 Vale, se me ha acercado un... Vale, está a 8 de él y a 6 de mí Ahora se volvería a empatar Si gano yo Tus rival obtienen la mejor carta posible del mazo Claro, pero Si tiene ya mucho Por ejemplo, tiene 10 Depende de lo que tenga Vale, yo tengo 12 Vale, ha pasado Vale, voy a coger una carta Me he pasado Pero a él le van a dar 9 en principio Yo le voy a dar la Le voy a dar esta El 4 es la mejor O sea, si quiere decir que tiene 9 19, 20, 21, 21, 23 Estamos empatados ¿Qué hago? ¿Paso o...? Es que no puedo coger carta Voy a usar y le voy a meter No, yo no tengo la de 2, tío Porque sea lo que Dios quiera Mierda, ha pasado Era el 6 ¿Pero por qué, tío? ¿Y por qué no le han dado el 9? ¿Es que la mejor carta es la más pequeña o qué? ¿Qué cabrón? Devuelve la última carta boca arriba de tu rival Haya cogido el mazo La última la devuelve Pero la de mi rival O sea, eso tiene que ser si está Si yo creo que tiene 21 Vale, yo tengo 15 A ver si no me paso, por favor 16, venga ya Lo he dado al 9 Esa la puedo devolver Vamos a arriesgarnos A ver qué pasa Por favor, dame una Bien, 19 ¿Se la quito o le meto 19 y 2, 21? A ver ¿Tengo una de 2? No, tengo de 3 Vamos a hacerle esto Le va a quitar 9 Y paso turno Vale, me ha quitado el 3 Yo de puta Vale, pues voy a coger otra 12 Espero que sea pequeña Joder, me he pasado, tío Sabrá pasar Vale, que se pase, por favor Venga, ya le da 3, tío Eso es que sea pequeña, tío Yo tengo que pasar turno A ver qué hace Ha tomado por culo La hemos liado Como no sea grande La he liado Un 6 Creo que he ganado ¿Cómo? Estoy muerto Ah, no, me queda uno Joder Que mala suerte Estoy teniendo con las cartas, tío 9 y 4 Vale Vale, él ya pasa O sea, él está en 21 Espérate que todavía No he dicho la última carta Cabrón Me da una ficha Me da una ficha Y 21 Voy a pasar Yo no creo que tenga Vale, le ha dado un comodín Él se ha tenido que pasar Sí o sí Yo voy a pasar A ver qué hace Como me sume una carta Cuando esta carta está en la mesa El que no se acerca Ah, vale Ha puesto 24 Sustituye el 21 Vale Tengo la de 3, creo, ¿no? Él ha pasado porque tiene 24 casi seguro ¿Tengo 3? Sí Tiene 24 Tengo que ganar Por favor No puede tener 24 también, ¿no? Que como son empates para los dos ¡Hombre! Venga, vete para allá un poco ¡Mierda! Vale 5 para mí Y 9 para él Si vuelvo a ganar Se va más para allá No, se iría 5 O sea, yo me quedaría Se quedaría Vale Bueno, a ver qué pasa Joder, otra devolución 9 y 1, 10 Uf Venga, vamos a poner carta A ver si hay suerte 17 18, 19, 20 Vale Tengo la de 4 Por casualidad Mierda, le han dado una ficha Él tiene 15 Se tiene que estar pasando casi seguro ya, ¿eh? A ver Tengo la de... Tengo 4 Tengo 6 y 5 Con 5 me paso por 1 Más riesgo a coger una carta Hasta me va a pasar turno a ver qué pasa Paso Me ha quitado el 7 Qué cabrón Por un lado me puede venir bien Vale, él ha pasado Vamos a coger carta a ver qué pasa 20 Tendrá 21 Le quito el 11 Vamos a quitarle el 11 Ah, la mía No No lo he leído Yo creía que iba a quitar la suya Tío Me ha dado el 4 16 Ahora con el 5 Ganaré Vale A ver qué hace Yo ahora tengo 21 A ver Uso el comodín este Devuelve el tema de carta boca arriba Ah, no Devuelve la mía Entonces no Yo pensaba que era la suya Es que vale Hay una que hace una cosa Y otra que hace otra Venga, pues vamos a pasar turno Y que sea lo que Dios quiera Él puede Puede tener 21 también Pero Que no sea un 6 La suya Por favor No, porque 6 lo tengo yo No puede ser He ganado Toma Vaya, he perdido Vaya, he perdido Qué cabrón Vale, ahora tiene el 4 Y yo 10 O sea Uff Vale, muere Si gano, muere Tengo que ganar, tío Como sea Qué tensión, tío Barrido Devuélvele una carta boca arriba De tu rival Esta sí es de tu rival Ah, vale La flecha, vale De tu rival al mazo Vale Venga, hay que jugar con cabeza, tío 1 y 2 Qué poco, tío Trampa seguramente, cabrón Venga, Ada Cabrón Venga, Ada Hostia, la mejor carta posible del mazo Qué cabrón La apuesta del jugador sube 100 puntos Y el rival no podrá coger cartas ¿Cómo que sube 100 puntos? O sea que No entiendo eso de los 100 puntos 17, 18 O sea Tiene que tener 21 casi seguro Yo no voy a poder coger más cartas O sea De momento voy a coger una Ah, no me deja Pero es que he usado 2 Y no entiendo lo de 100 A ver Tengo 6, 7, 8, 9 Es que ni con esto gano Ah, ya no puedo usarla encima Porque ya estaba Comodín de estar Joder Comodín descartado Porque ya tiene el 6 y el 4 O sea, él tiene 4 Él tiene 6 10 y 11 Él tiene ya 21, tío Qué cabrón, tío Eso es trampa, tío Eso es comodín Eso lo vas a sacar de la manga Seguro Es que no puedo coger cartas Y no me sirven los comodines A ver Usar comodín Retirar No Pero le voy a quitar una Por lo menos Es que ni por esa Yo tengo 3 nada más Es que ni por esa Tengo 3 nada más He perdido Si hubiera tenido Una carta más grande A lo mejor le gano Pero es que él tiene ahí el 11 Nada más que con el 11 Ya me ha ganado Se me va a acercar Otra vez un montón Tramposo de mierda No Ah, claro Es que ahora es 100 Pero es que eso es trampa, tío Me ha gustado Pero no nos hemos podido pasar Si hubiera tenido una carta más grande ahí En esa última le gano Pero era muy pequeña Tenía el 1 y el 2 Es que era imposible ganarle Encima el 4 y 6 Ya estaban fuera Es que reintentar Es que ha durado media hora Estaría guay Pero lo vamos a dejar para otro capítulo ¿Vale? Me vamos a salir En otro capítulo Intentaremos ganarle al cabrón este Y vamos a hacer el de hijas Pero lo vamos a dejar Ya para otro día ¿Vale? Porque ya me tengo que ir Para el trabajo Y todo este rollo Pues nada, gente Espero que os haya gustado El dormitorio Y espero Bueno, el dormitorio Lo viste en el capítulo anterior Pero bueno Y espero que os haya gustado El 21 Tenemos que ganarle a Lucas Me ha gustado Lo que pasa es que He tenido muy mala suerte Con las cartas que me han salido Encima de que me ha hecho Un montón de trampa Porque me ha hecho ahí Que ya el que ganara Ganaba Porque tenía 100 puntos de distancia O sea, me iba a matar Sí o sí Pero es que encima Me había puesto Que no podía coger cartas Y con los comodines que tenía He tenido la mala suerte Que eran dos cartas Que ya estaban sobre la mesa No me las he podido quedar Para mí Las tenía él El 6 y el 4 El cabrón Y encima tenía dos cartas Muy pequeñas Él tenía el 11 Con esa que le quité Si llego a tener yo Una carta grande El 10 Creo que le gano Tampoco porque tenía 10 y un 11 Y el 11 y algo No, es que no era Es que Tenía que haber tenido Una carta más pequeña del 11 Es que era complicadísimo Ganarle a ese cabrón Como estaba En fin, nada Lo dicho Nos vemos en el próximo capítulo ¿Vale? Venga Hasta luego, gente Dadle a like Por favor Esas cositas ¿Vale? Que siempre lo digo Like Like Venga, cracks Nos vemos Hasta luego